En la 43 edición de la Feria del Libro nos visita Roberto Algarra para presentarnos su primera novela, La esencia sutil, Perdedores, que ha sido publicada por Ediciones Atlantis. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué nos cuentas con La esencia sutil? Bueno, es esta primera experiencia que he tenido escribiendo una novela densa y de un cierto tamaño. Antes había escrito artículos para prensa y algún relato corto. Y la verdad es que, como muchos amigos de la materia me han dicho, he empezado por lo más difícil, porque realmente es una novela, es difícil de catalogar, se podría decir que es histórico-biográfica, porque relata la vida de un personaje que teóricamente es relatada por el nieto y que empieza en la sociedad valenciana de finales del 1800 en una familia fabricante de seda. Y luego el personaje, pues, por muchos avatares tiene que viajar por el tema de la seda china y acaba de piloto republicano. Esto entrelaza con muchos aspectos o temas que la gente desconoce sobre nuestra historia, incluso temas curiosos de la historia universal del siglo XX. Alguno de ellos es que los pilotos republicanos se formaron en Kirovabad, en la actual Azerbaiyán. Hubo cinco reemplazos y el abuelo fue uno de los pilotos republicanos entrenados y formados allí. Bueno, cuando pierden la guerra se habla de los temas de nuestra guerra civil. Pierden la guerra, se exilian a Francia y, bueno, acaban la inmensa mayoría de estos pilotos luchando también con el Ejército Rojo. Y posteriormente hay todo un entramado de espionaje soviético en Centroamérica y una vuelta a la dictadura. Eso aderezado con temas muy reales, pues, de relaciones sentimentales de un hombre que está viviendo una vida intrépida, con una mujer y una familia en España a la que no puede volver ni regresar. Y que al final, después de muchos años fuera, pues, surgen las amantes, los temas sentimentales. Pero la esencia sutil realmente tiene el subtítulo de perdedores y es porque quiere tratar desde una historia real, que es la del abuelo, tratar ese pensamiento de qué es realmente un perdedor. Un hombre que ha vivido intensamente, que ha vivido su vida y que ha sido fiel, honesto y fiel a sus ideales, y ha luchado por ellos, no es un perdedor. Para mí es un triunfador. ¿Es una novela de la memoria? Cuando hablas de la memoria entiendo que te refieres a la memoria histórica. Claro. Es una novela que trata de dar datos y hechos y que detrás de esta novela hay muchas horas de documentación. Te pondría una anécdota, por ejemplo, para ambientar el Moscú de 1918, tuve que leerme un libro entero de Fernando de los Ríos, exministro republicano y socialista, que hizo un viaje en 1918 y que hablaba de mi viaje a Rusia, donde, bueno, fruto de ese viaje, el Partido Socialista no entró en la Internacional Comunista y, bueno, hay muchos temas históricos detrás. No es una novela de la memoria, pero lo que intenta es arrojar muchos datos y en algunos casos toma partido. Por ejemplo, hace una reflexión en un momento dado, el nieto, hablando del abuelo, de que no es lo mismo la violencia que se hizo desde el lado republicano ante la barbarie en una guerra y con los desmanes de determinados partidos o tendencias políticas, que luego la violencia y, bueno, y el casi genocidio que se hace posteriormente desde un régimen establecido. Bueno, hablemos de cómo se compone la novela. Hay una parte de documentación muy importante y luego también me imagino que habrá una parte de esa documentación y personajes que estaban ahí ocultos y además personajes también reales que aparecen, como Vicente Blasco Ibáñez, como Fernández de los Ríos, que lo acabas de comentar. Bueno, primero hacer un poco de hincapié en este tema de la documentación. Fíjate si ha sido densa la documentación, que a raíz de la novela y con otra productora valenciana hemos firmado un documental que se llama Bajo los cielos de Azerbaiyán, que cuenta gran parte de esta historia financiado por la televisión rusa y la televisión de Azerbaiyán y con un cierto compromiso en la televisión española para el año que viene. Quiero decir que al final yo soy el documentalista y presentador del documental. Eso te quiere decir que ha habido un esfuerzo de documentación histórica. Pero es una novela, no es un libro de historia. Y realmente hay un personaje central que es el abuelo, un segundo personaje o que es el nieto que está contando la historia del abuelo y luego hay todo un entramado de relaciones emocionales del abuelo con su mujer, la madre de sus hijos, y con un segundo personaje que es una muchacha oficial del Ejército Rojo. Y bueno, ahí hay todo un entramado de relaciones personales. ¿Pero esos personajes son ficción o algo? Algunos son ficción, otros son ciertos. ¿Manuel Landoc? Manuel Landoc está basado en el personaje del abuelo, pero digamos decorado con determinados trucos literarios que hacen más atractiva la novela. Pero son muchos los personajes que son ciertos. Un segundo personaje que tiene mucha fuerza en la construcción moral y espiritual de Manuel Landoc es el comandante Cascón. El comandante Cascón fue quien rindió la aviación republicana a Franco y es íntimo amigo de Manuel Landoc. Bueno, Cascón es el abuelo realmente de un gran amigo también escritor con el que he compartido muchas tardes y que fue el primero que me leyó la novela. En su presentación del libro a finales del año pasado, él dice que su abuelo literalmente hubiera dicho lo que dice en el libro. Quiero decir que además es un personaje real. De hecho, toda su familia, todos los Cascón, las familias, nietos, fueron desterrados a Guinea Ecuatorial y su padre era médico y no tenía nada que ver con el tema político. Quiero decir que los personajes están basados en hechos reales. ¿Cómo te surgió la historia de...? Voy a escribir una novela sobre este tema. ¿Te buscó la historia a ti o tú la buscaste? Pues digamos que un 50% de cada caso. Mi abuelo fue un personaje que me marcó, un hombre de carácter, un hombre curtido en aquella época tan difícil. Un hombre con un temple impresionante que se notaba que cuando te hablaba había vivido cosas que el acomodado español de estas últimas décadas no ha vivido ni... y afortunadamente esperemos que no la viva. Habían vivido guerras, penurias y situaciones de verdadero peligro. Esto me hace reflexionar el escribir una novela sobre él y luego son muchas las circunstancias históricas, el conocimiento de mi amigo... Cuando empiezas a moverte en el tema salen muchos personajes reales, abuelos, nietos, que te van contando sus experiencias, las experiencias de sus abuelos, básicamente, y se va formando. Lo que pasa es que yo empiezo a escribirla en el año 91, pero me doy cuenta que una novela de estas características necesita de muchísima documentación y recreación, incluso a nivel de imágenes. Entonces piensa que en el año 91 no estaba internet, no había acceso a la información y en un viaje a China empecé a trabajar en ello a nivel de manuscrito, pero la tuve que dejar por temas personales y tal. Y ahora ha sido recientemente cuando he decidido retomar el tema con mucho más acceso a la información. Porque mi criterio ha sido generar ficción, pero no mentira. Quiero decir que al final todo lo que se dice, si no lo ha vivido el personaje, lo ha vivido otro personaje muy similar a él. Primera novela. Tú provienes de una formación muy ligada al mundo financiero, al mundo empresarial, pero también tienes una formación en filosofía y letras, en psicología. Primera novela. ¿Te vas a quedar en la literatura? Pues mira, esta noche he tenido que acabar un relato corto de urgencia porque me han pedido que haga un relato corto para una antología de escritores hablando sobre la crisis. Y bueno, esta noche a la una se fue a dormir el bebé y de la una a las tres y media, cuatro, he estado acabando el relato. Quiero decir, yo no escribo nada más que por... ¿Has hecho otro hijo? He hecho otro hijo. Sí, sí. Tengo una hija de 25, ahora una de 25 meses y todos los días o todos los meses... Un hijo que se llama la herencia sutil, que de gestación larga. Sí, sí, sí. Sí, porque además escribo porque disfruto. Disfruto escribiendo y tratando de que mis escritos cumplan tres objetivos. Mis tres objetivos son muy claros. Distraer. Me niego a dar nadie a leer algo que le sea denso y aburrido. Informar. Yo creo que si pierdes mucho tiempo delante de un libro tienes que aprender algo psicológico, histórico, personal pero sobre todo intentar hacer reflexionar a la gente. Este libro está lleno de reflexiones. De reflexiones sobre el agnosticismo, de reflexiones sobre la política, de reflexiones sobre situaciones reales de la economía, sobre la memoria histórica. Y lo que intento transmitir es eso. Yo te doy información, pero tú reflexiona sobre estos temas. Pues quedémonos con esto, con reflexión, con información y con disfrute. Y disfrute. Y con disfrute. Roberto Algarra, muchas gracias por venir a presentar La Esencia Sutil aquí a la 43 edición de la Feria del Libro y éxito con los futuros proyectos. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.